Máxima preocupación de don Juan Carlos I con su hijo Felipe VI y por lo que podría salir de forma más oficial sobre la reina Leticia. En este vídeo vamos a comentar las últimas horas con las que nos hemos despertado hoy de la Casa Real y la verdad que se viene fuerte el vídeo. Voy a empezar con dos anécdotas, una de ellas rapidita sobre cierta cosita que pasó en Dinamarca con la visita de los reyes. Ya os digo, va a ser breve para que tengáis la información que ha salido en el día de hoy. Y también un vídeo de unos 15 segundos porque me parece, bueno, un poco no sé cómo calificarlo, si ridículo, lo que han comentado de la princesa Leonor sobre ese vídeo. Y después vamos con la máxima preocupación de don Juan Carlos I, también una cosa de Telma Ortiz, que me ha llamado la atención como la han plasmado en un artículo, y unas cosas que habría dicho Elena, la infanta Elena, sobre Felipe y Leticia. Si te gusta el vídeo y no me conocías, suscríbete porque en este canal encontrarás las últimas horas de la prensa del corazón, de la Crónica Social, Crónica Rosa, Casas Reales, de la actualidad que tenemos alrededor y además es gratis. Así que suscríbete para enterarte antes que en ningún otro sitio. Y a la comunidad, muchísimas gracias por el apoyo diario. Vamos a comenzar, si os parece bien, con esta pequeña anécdota que sucedió en Dinamarca, y es que durante el viaje de los reyes a Dinamarca varios medios sufrieron menosprecios de la Casa Real danesa. Oye, tal vez después sucedió lo que sucedió con esa portada de Federico de Dinamarca con Genoveva Casanova por cómo les trataron allí, no lo sé. Escoltas españoles tuvieron que mediar entre periodistas y el servicio de seguridad local para que les dejasen trabajar. Y es que como recoge aquí Monarquía Digital, la visita no estuvo exenta de dificultades, al menos en lo que se refiere al comportamiento de los servicios de seguridad daneses con los periodistas españoles. Únicamente los españoles desplazados para informar del viaje. Curiosa anécdota que se le dio en el día de hoy. Bueno, a ver qué opináis. Y quiero poner brevemente este vídeo de la princesa Leonor en el programa Fiesta. Dura 15 segundos, pero quiero que escuchéis lo que dicen de la princesa Leonor y de que se divierta la muchacha. Leonor está de vacaciones y ha regresado a Zarzuela. Pero como no todo tienen que ser compromisos profesionales, ha tenido tiempo para irse de fiesta. Y no una fiesta cualquiera. Su primera salida con amigas a una discoteca de Madrid. Llega a la capital para pasar una noche de lo más exclusiva. Leonor junto a otros ocho amigos, dos chicos, disfrutaron de la música y el baile en la discoteca Fizz. Yo me pregunto, ¿de verdad es noticia que la princesa Leonor vaya a una discoteca con unos amigos que resalten? Porque no lo voy a poner, porque vamos ya directamente a las noticias un poco más relevantes. Pero que pongan de relieve, vaga redundancia, que haya ido con dos amigos. ¿No puede tener amigos la princesa Leonor? Yo, de verdad, a mí me explota la cabeza con estas cosas. La muchacha, digo yo, que tendrá derecho a divertirse. Digo yo, ¿eh? ¿Podrá bailar la princesa Leonor? Pregunto, pregunto. Vamos ahora, como digo, perdón con esta información. Y es que Juan Carlos I, muy preocupado por Felipe, porque sabe que Delburgo no es el único deslí de Leticia. Juan Carlos I investigó a Leticia cuando Felipe se la presentó. Pero es que tenemos también unas cosas de Telma Ortiz y de la infanta Elena que tela. Felipe se enamoró, como sabemos todos, de la presentadora de informativo de Televisión Española. Tenía claro que esa mujer tenía que ser la madre de sus hijos. Juan Carlos y Sofía pensaron en un primer momento que sería una relación pasajera. Sin embargo, no tardaron en comprobar que iban muy en serio. En ese momento, cuando el emérito mandó a investigar a su futura nuera. Bueno, también investigaron al niño Kurdangarín, porque debe ser que cuando hay plebeyos, que os recuerdo que plebeyos somos el 99,9999% de la población, pues entonces les investigan. Esta semana ha sido Jaime Delburgo quien ha roto su silencio, y cuidado con lo que viene ahora, y ha hablado de una supuesta relación de Leticia, incluso durante su matrimonio con Felipe VI. Así que estaría hablando de una infidelidad. El abogado conoció a la periodista, esto lo vamos a repetir porque lo sabemos ya todos. El caso es que investigándola, Juan Carlos descubrió otros deslices de Leticia antes de conocer a Felipe. Nunca pensó que sería reina, así que no se preocupó demasiado en su juventud. Si hubiese sido una persona normal, esto nunca hubiese salido a la luz, ni tan siquiera hubiese interesado. Cuando se refiere a una persona normal que no habría salido a la luz, se refiere a... Aunque si no hubiese sido la reina de España, ¿verdad? La consorte del rey Felipe VI, pues esto no tendría importancia, ¿no? Aunque, bueno, el pasado de Leticia no sé. Oye, Leticia se la puede criticar bajo mi punto de vista, ¿eh? Se la puede criticar porque en los círculos de la realeza de Zarzuela dicen que tiene una ansia de poder increíble, que quiere apartar al rey Felipe VI de su familia. Podemos hablar de las cenas de Navidades donde deja apartado a ciertos miembros de la familia. Podemos hablar de esto. A mí me parece criticable. Pero es su pasado. Juan Carlos I investigó a Leticia cuando Felipe se la presentó. David Rocasolano, el primo de... Ay, perdón, ¿eh? El primo de la reina con quien ya no tiene ninguna relación, escribió una biografía no autorizada con episodios muy oscuros como dos supuestos abortos. Esto ya lo hemos comentado en el canal. El último fue unos meses antes de conocer a Felipe. Esto lo sabíais vosotros. Dejadme en comentarios. ¿Qué se supone? En boca de David Rocasolano, que uno de los abortos fue días antes, meses antes, perdón, de conocer a Felipe. En aquel momento vivió una corta relación con David Tejera. Solo eran amigos, pero quien les conoce bien aseguran que hubo algo más, aunque no coajó. Se quedó embrazada del famoso periodista. Pero es que esto lo afirma David Rocasolano. Aquí siempre habría que poner, entiendo yo, ¿eh? Cuando hablas de un tema tan sensible como el que se está pronunciando ahora en este artículo, deberías poner según David Rocasolano o presuntamente o algo. Porque, oye, es algo muy fuerte como para decir que, ¿no? Oye, que la reina de... No sé, yo lo veo así. Así que es decir, podemos comentar toda esta polémica, por supuesto, pero siempre guardando un respeto y un puede ser, presuntamente. ¿Por qué podemos comentar esto? Porque ha salido David Rocasolano a decirlo. Ha salido Juan Carlos primero, no sé qué. Lo podemos comentar porque ellos mismos lo comentan, ¿no? Pero siempre con un respeto y un presuntamente y un no. Así que decidí abortar en la clínica Datos de Madrid. Leticia le pidió a su primo que eliminase las pruebas. Finalmente fueron Felipe y Juan Carlos quienes se encargaron de ese punto. Bueno, aunque en otro artículo y en otras informaciones dicen que no se encargaron Juan Carlos y Felipe, que se encargó su primo y que por eso tenía los papeles. El caso es que Isidre Kunil narró en su libro Leticia Ortiz, una republicana en la corte de Juan Carlos, el segundo aborto. Un aborto de la entonces periodista en su etapa de México, 1996. En aquel momento todavía mantenía una relación sentimental con Alonso Guerrero, su profesor de instituto. El Centro Nacional de Información estaba al corriente. Señaló que la reina consorte practicó el aborto en el Hospital Médica Sur del Distrito Federal antes de partir a Nueva York. Según el libro, el padre de esa futura criatura, que no llegó al mundo, era el jefe del periódico Siglo XXI, donde Leticia trabajaba, Luis Miguel Gómez. El periodista estaba casado, pero su relación con la asturiana hizo que rompiese el matrimonio. Juan Carlos I, todo esto es escrito en estos libros. Juan Carlos I está viviendo estos hechos con mucha preocupación porque no quiere que perjudiquen al reinado de su hijo. Y esto es algo que se está hablando mucho. En los círculos cercanos al rey Juan Carlos I, por mucho que tú veas a Juan Carlos I, pues que el hombre ya no se puede mover de la misma forma, no está ágil, mentalmente está muy bien. O sea, yo lo comprobé, no sé si conocéis un periodista de Estud del Corazón que se llama José Antonio León. No, José Antonio León no. Bueno, un periodista del corazón. ¿Qué pasa con este periodista del corazón? Que habló con Juan Carlos I hace unos meses y Juan Carlos I, cuando le vio el otro día en San Senso, le reconoció a Antonio Avilés. Le dijo, hey, Antonio, ¿qué tal? O sea, mentalmente está fino. Y se habla que realmente sí le preocupa esta situación porque sí que le preocupa la corona de España con este tipo de escándalos, podríamos decir, ¿vale? Más que nada porque sabe lo que ha sufrido él en el trono con ciertos escándalos. Así que sí que estaría bastante preocupado. Deciros también, casi la información de que Telma Ortiz, bueno, Telma Ortiz fue engañada durante el matrimonio por Leticia Ortiz, o sea, por su hermana. Claro, aquí todos hemos estado hablando de que Jaime del Burgo dice que estuvo con Leticia cuando estaba con el rey Felipe VI. Pero claro, luego hay otro lado. Y es que ahora también se está diciendo que en 2013 atravesaron una importante crisis, curiosamente, Jaime del Burgo y Telma Ortiz, no Leticia, Telma Ortiz, atravesaron una crisis bastante fuerte donde, bueno, digamos que coincidió con la que sufrieron los reyes de España, según relatan ciertos periodistas como Pilar Eire. Así que claro, aquí lo que se está poniendo ahora encima de la mesa, parece esto una novela, es que también fue infiel, lógicamente, Jaime del Burgo a Telma Ortiz con su propia hermana mientras su hermana era infiel al rey de España. Es una locura. También quería deciros que se está hablando de esto en los digitales. Y bueno, cuando hablamos de la infanta Elena, pues la infanta Elena, por lo visto, está contando sus círculos íntimos, que se está cumpliendo su profecía, la suyela de su padre. ¿Cuál es? Que Leticia se iba a cargar la monarquía española. Esto es lo que comenta tanto Elena como Juan Carlos, o eso dicen sus círculos íntimos. Cuando decimos eso dicen sus círculos íntimos, muchas personas comentan ¿Pero tú cómo lo sabes? ¿Tú estabas allí? No, yo no estaba allí. Yo os comento lo que hay ahora mismo en los digitales, en la prensa, en los periodistas, en diarios que tienen fuentes cercanas como Monarquía Confidencial, Pilar Eire, este tipo de personas. Entonces esto es lo que ahora mismo se está hablando. Voy a dejar aquí el vídeo, si os ha gustado, bueno, pues darle un like, comentar vuestra opinión, yo os mando un beso enorme y un saludito.